¡Suscríbete al canal! Oye, ¿me estás escuchando? ¿Ah? ¿Seguro que estás bien? No has hablado por unos minutos. Tú deberías estar aquí. No yo. Después de todo, tú eres el que luchó. ¿Tienes fiebre o algo así? ¡Esto bien! ¡No me toques! Escucha, sé que estás preocupada por mí, pero ahora mismo hay cosas más importantes de que hablar. Ya no estás a salvo. Ni tampoco tu familia. ¿Crees que no soy consciente de eso? ¡Ya lo sé! Y sé que tengo que dejar de ser Ladybug, pero duele, ¿está bien? Duele saber que alguien más estaría a tu lado. Ese alguien más le dará los miráculos a Rena y a Carapaz, que olvidaré todo y a todos. No he pensado en eso. Cuando ya no seas Ladybug, no podrás ser la guardiana. Lo que significa que vas a olvidarme. ¿Sería diferente si lo hubiese matado? ¿Qué? ¡No! ¡Hiciste lo correcto! ¿Cómo puede ser lo correcto cuando voy a perderte? ¡Nunca me perderás, tonto gatito! Entonces, por favor, déjame protegerte. ¿Ah? Quiero decir, entiendo que ya no puedes ser Ladybug. Pero, ¿tienes que olvidarme? Nadie tiene que saberlo. Chat. ¿Podrías al menos pensarlo? ¡Mari, por favor! No tiene que ser para siempre. Solo por ahora. Por favor, por favor. No estoy listo para perderte. Lo sé, he aceptado dejar que me protejas. Pero, ¿realmente tienes que estar aquí todos los días? Oh, no me digas que ya estás cansada de mi compañía. Gatito tonto. ¿Quién podría cansarse de ti? Oye, no hay razón para burlarte de mí. No estaba haciendo eso. Pero, honestamente, has estado aquí por dos semanas. ¿Tus padres no están preocupados? No te preocupes. No están en casa. Y además... No es que les importe, de todos modos. Pero, ¡hey! Estoy bien. Así puedo pasar más tiempo contigo. Ahora, tienes que dejar de mostrar esa cara tan triste. Pero, Chad, ya sabes. Mañana vuelvo a la escuela. No puedes estar a mi alrededor todo el tiempo. No te preocupes. Encontraré la manera de estar a tu lado. ¿Qué pasa? Cadnoa, ¡hablo en serio! No podemos permitirnos correr riesgos. Y mis amigos son muy curiosos. Si te ven por aquí, ¡sospecharían! Oye, Mari. ¿Puedo... ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué quieres preguntar? Es sobre ese chico. El que te gusta. No puedo decirte quién es. Ya lo sé, ya lo sé. Pero... Desde que conozco tu identidad, me he preguntado si... Podría... Conocerlo. ¿Qué? ¡No! ¿Estás segura? Sí. Estoy bastante segura. ¿Así que no lo sabes? ¡Sí lo sé! ¿Así es? ¿Sabes que me he encontrado con tus amigos varias veces, verdad? Oh, vamos. Puedes decírmelo. Prometo que no se lo diré a nadie. Probablemente estás hablando de Nino. No. Pero está con Alia. ¿La conoces? En realidad... Ella es mi mejor amiga. Y dirige el Ladyblog. Marinette, escucha. ¡Oh! ¿Ah? Eh... Lo siento. Pero... En realidad estaba hablando de ese chico rubio con el que has estado saliendo todo el tiempo. ¿Qué? Oh... ¿Te refieres a Adrian? Uh-huh. ¿Te... ¿Te gusta? Mmm... Sí, pero... Más como un amigo, supongo. Al otro día en la escuela... Amigo, no durmió nada. Ah... Ah... Quiero morir. Oh, vamos. Estás exagerando. Él es solo un amigo. Ah... Esto es tan frustrante. Desearía no haber preguntado. ¿Ah? ¡Oh, rayos! Es el primer día de clases y ya estoy llegando tarde. Ah... Ah... ¿Ah? ¿Ah? ¡Iran! ¡Madura! ¿Por qué te estás escondiendo? No es como si ella supiese quién eres. Puede que eso sea verdad. Pero si ella lo descubre... Dejara de ser Ladybug. ¿Quién era ese? ¡Oh, chica! ¡Finalmente estás de vuelta! Oye, tranquila. Probablemente no deberías saltar así sobre una persona que está herida. Estoy bien. Lo siento, chica. Es solo... Estas dos semanas han sido un infierno sin ti y sin Adrian. Sí, me dijiste que él no ha podido venir a la escuela porque está en una sesión de fotos. Aunque estoy bastante segura que acabo de verlo. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Ustedes dos se habían visto desde que estás en el hospital? No, a él probablemente no le importe. ¡Chica, eso es estúpido! ¿Ah? Tú no viste cómo estaba. Cuando tú estabas en cirugía, él solo se la pasó llorando. Él estaba tan preocupado por ti. ¿Qué? Oh, vamos, Hot Mop. Estoy en medio de una conversación importante. Oh, chicos. Ah, creo que probablemente debería irme hacia adentro. Es porque, ah, bueno, ya saben, mis heridas, sí, bueno, y eso, y otras cosas, sí, ya saben, ya saben. ¡Ah! ¡Por Dios! Mis excusas solían ser mejores. Pero en verdad, creí que íbamos a tener más tiempo. ¡Marinette! ¿Estás segura de que puedes hacer esto? ¿Qué pasa si te lastimas de nuevo? Lo siento, Tiki. Pero, debo hacer esto. ¡Tiki, mo... ¡Ah! Y entonces, ese chico estaba... ¿Ah? ¡Cómo sea! Ese chico me estaba mirando y... ¡Uh! ¡Uh! ¡SALUDOS PARA! Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos. Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Suscríbete para que lleguemos a los 500.000 suscriptores! ¡Nos vemos en la próxima!